No, ciertamente estamos en una campaña a la presidencia de la república tenemos que, creo yo, contar tres cosas lo primero es quién es el candidato lo segundo que ha hecho el candidato y lo tercero que propone el candidato y es importante que los ciudadanos se pregunten por estas tres variables quién es el candidato es que muchos candidatos vienen de ser privilegiados la mayoría de la población en Colombia es de los sectores populares y de las clases medias ¿por qué siendo así? nos empecinamos siempre en apoyar a uno de la élite o los de las élites ¿quién es el candidato? es importante todos ustedes saben o conocen bastante quién soy yo pero eso no lo conocen el resto del país que es bueno contárselo a los colombianos lo vamos a hacer venimos de una familia humilde como la mayoría de los colombianos hecho con trabajo honesto y sufrido de nuestros padres para impulsarnos en la educación pública como la mayoría de los colombianos le doy todo en mi vida a la educación promovida por el Estado en un preescolar en una escuela en un colegio en una universidad pública por eso mi obsesión con la educación pública y cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar por la educación pública lo hemos hecho con mucho compromiso creo que eso deben saberlo los colombianos porque es que hay personas que hablan de la universidad pública gratuita y en su vida han trabajado en una universidad o no conocen lo que es administrar una universidad pública y en la medida que no lo han hecho pues no tienen la suficiente comprensión o preparación para poder impulsar los cambios que a veces hablan, pienso yo aprovechando que es un tema tan crítico en el país que puede redituarle algunos votos ¿cierto? nuestro caso es parte de un compromiso de vida contarle a los candidatos perdón, a los colombianos que yo vengo de una región que me siento orgulloso de ser de esta tierra que nací en un municipio que se llama Aracataca que fui criado aquí en esta tierra en Santa Marta que tengo en mis venas sangre vandalinense y guajira y que represento precisamente a esta región pero al ser el único candidato procedente de una región que ha trabajado por esa región pues quiero entonces ser la voz también de la región pacífica o Orinoquía o de la Amazonía o del Nororiente o inclusive de las personas de la región andina que también tiene muchas precariedades toda la gente que vive sobre el Cauca sobre el Magdalena en fin también pueblos de la región andina que están clamando tener una voz comprendemos sus problemas comprendo los problemas de los alcaldes porque he sido alcalde también en una ciudad en la que le demanda o tener palanca política para ir a Bogotá a gestionar lo público los recursos para poder mejorar la calidad de vida de la gente comprendo la tarea de los de las autoridades a nivel territorial ¿verdad? porque no es lo mismo ser alcalde de una gran capital donde tienes todo dado y ser alcalde de ciudades pequeñas o intermedias queremos ser la voz de estos colombianos que son invisibles pero también les quiero contar Antonio que hemos hecho que tenemos resultados visibles que no solo somos discursos algunas personas estigmatizan a los que somos de sectores alternativos porque hablamos mucho y cuando vamos a gobernar hacemos poco entonces así como hemos tenido abundancia de palabras hemos tenido abundancia de resultados y que bueno que sea en una ciudad como Santa Marta que es una ciudad querida por todos los colombianos mucha gente viene y es ahora tiempo de contarles no es el 100% de perfección como no lo hay en Colombia ni creo que en el mundo pero hemos hecho un esfuerzo nos da un salto y entonces estamos respaldando nuestra historia de vida ¿saben con qué? con resultados y una historia de vida donde casi todo era dado para no salir de donde estábamos es decir venciendo adversidad como la panábola de David contra Goliath si se quiere yo soy el David de estas elecciones porque la mayoría son los Goliath los conocidos los privilegiados los poderosos los que están respaldados por grupos económicos por partidos nosotros somos una fuerza ciudadana nuestra fuerza viene de la ciudadanía y si los ciudadanos nos respaldan y la fe que tenemos nos guía podríamos lograrlo y tenemos propuestas viables para nuestro país hemos estudiado lo que ha pasado en países que lo han logrado hemos estudiado lo que ha pasado en Ecuador o en Uruguay o en Brasil cuando ha habido gobiernos progresistas que han dado saltos importantes en materia económica mejorando la calidad de vida de millones hemos estudiado lo que ha pasado también en otros países desarrollados como Canadá o los países nórdicos que tienen sistemas de salud públicos sistemas de educación pública que los servicios públicos funcionan y funcionan bien que han combinado energías limpias hemos estudiado los casos de los países donde los salarios no son tan bajos y por qué es que no son tan bajos y no tienen por qué ser economías del primer mundo sino que se entiende que remunerar bien un trabajador implica también mover la economía entre menos ganas menos compras hemos estudiado cómo lograr la universidad pública gratuita para la mayoría de los jóvenes de manera que esto lo queremos compartir con Colombia tenemos propuestas que son diablos que se han aplicado en otros países algunos estigmatizan pero nos pueden medir por las obras que hemos hecho obras bonitas de calidad algunas veces con demora y atraso no por nuestra voluntad pero ustedes pueden recordar la estética inclusive de las obras públicas que se hacían aquí cómo las hacían ahí de mediocre calidad para que obviamente les quedara la mayor cantidad de utilidades no se preocupaban porque la gente se sintiera orgullosa de obras públicas aquí este propio aeropuerto nos desmeramos por un aeropuerto de orden nacional porque el gobierno nos apoyara por su construcción y que la concesión lo diseñara bien y estuvimos encima de todo el procedimiento hasta que lo logramos no cualquier aeropuerto al principio era una pequeña inversión de 28 mil millones y un diseño precario una mera remodelación pero hasta que no estuvimos satisfechos con los diseños modernos los espacios generosos las plataformas suficientes no le dimos vía libre y respaldamos toda la ruta de las agencias estatales para hacer posible este proyecto pudimos trabajar además con el gobierno nacional a lo largo de mi vida me correspondió trabajar con cerca de 5 presidentes desde la época de la universidad hasta la alcaldía si mal no estoy 5 o 4 y con ministros de distintos vertientes políticas y saben que aún con las diferencias nos pudimos entender y sacamos grandes proyectos para Santa Marta lo bolivariano la metropolitana el aeropuerto la solución definitiva al problema del agua 4 mil viviendas en otras ciudades no fue posible lograrlo porque antes que la diferencia política siempre nos animó la gente los derechos de la gente de manera que cuando tenemos posturas que nos diferencian de sectores que representan al aceite esos sectores políticos tradicionales hemos procurado entendernos y hemos trabajado con esos gobiernos para sacar adelante los proyectos manera que no tengo problemas si llego a la presidencia de la república para entenderme con sectores políticos diferentes porque vamos a lograr no trasladar el debate de campaña al escenario de gobierno sino buscando sumar la mejor energía de todos para sacar adelante los proyectos las políticas públicas y las iniciativas que vayan en bien de la mayoría de los colombianos nosotros recogimos mucho más de la firma mínima requerida la mínima requerida era aproximadamente 386 mil firmas pero nos propusimos recoger cerca de el doble más o menos como mínimo 800 mil firmas debidamente revisadas por nosotros por nuestra campaña lo que ocurrió fue que además de un equipo de trabajo disciplinado organizado que tuvimos se fue sumando cada día más y más gente en la campaña y muchos voluntarios recogieron firmas de personas que ya habían firmado el deseo de tener muchas firmas entonces en la velocidad de la recolección las los nombres no quedaban correspondiendo al número de cédula o en la carrera el número de cédula no se ha notado bien y como no se pedía verificación de la cédula en la mayoría de los casos pues tuvimos muchos registros que a la postre resultan inválidos lo cierto es que las 885 mil 599 firmas validadas por la registraduría indican algo incontrastable hemos sido el movimiento ciudadano que más firmas ha recogido a la presidencia de la república eso es el hecho concreto hemos sido el movimiento alternativo que más firmas recogió fuimos el segundo pero el segundo versus una campaña de las maquinarias que lo tenía todo para presentar esas o más firmas y fíjense que tuvieron también estas un alto nivel de objeción por parte de la registraduría aquí lo que habría que celebrar es que de 49 campañas que se inscribieron para recoger firmas solo 11 presentaron una de ellas fuerza ciudadana movimiento de ustedes del caribe colombiano y de otras regiones del caribe porque ya hemos empezado a abrir equipos en todas las distintas regiones de nuestra patria de esas 11 que pasaron solo 8 le reconocieron el mínimo de las 386 mil aproximadamente y hay que celebrar entonces que por primera vez por primera vez en toda su historia o en la historia de estos procedimientos electorales Aracataca Santa Marta en Magdalena y la Guajira pues en la tierra donde nací me crié y la gente de mis padres que proceden de cada uno de estos departamentos de una persona del caribe puede llegar a la presidencia de la república hace 45 años casi vamos redondeando casi 50 años no había un costeño candidato pero hoy más allá hace casi 120 años no hay un costeño presidente porque a cuenta de que la mayoría de las regiones colombianas hace muchas décadas ya no pone un presidente esta puede ser la oportunidad para las personas que vivimos en las regiones para las personas que procedemos de territorios olvidados pero les voy a decir algo más esta sería la primera vez en la historia de nuestro país que un ciudadano del común del pueblo pueda llegar a la presidencia y gobernar para el pueblo cuando lo ha intentado el pueblo le han sacrificado sus líderes en 1948 sacrificaron a uno de los líderes más queridos por todos los colombianos representaba una voz auténtica del pueblo por el líder de Sergaitán para que vuelvan a ser vuelvan a surgir líderes salidos de las entrañas de la ciudadanía de las entrañas populares pasan décadas porque si no los costan los partidos poderosos si no se venden por cualquier plato de lentejas terminan liquidados a veces física otra judicial y otra moralmente eso lo intentaron en nuestro caso vamos como una especie de carrera de obstáculos con el favor de Dios saliendo adelante no es sencillo pero estas firmas la lectura que les puedo dar es que son la expresión de la búsqueda de alternativas y de nuevos liderazgos que tiene la ciudadanía nosotros ustedes saben que no somos estamos recogiendo firmas por una postura postiza por el contrario siempre hemos recogido firmas desde que nos conocen en la época de la rectoría de la universidad de Magdalena y luego para llegar a la alcaldía que nos hubiésemos presentado conjuntamente o finalmente con un aval ya irrelevante porque siempre es más eso fue producto del crecimiento de nuestro movimiento ciudadano y de las firmas suficientes que recogimos es como si ahora recogiendo firmas nos ofrecieran algún aval partidista para inscribirnos lo importante es que hemos surgido del seno de la gente y que pues haya tantas inválidas pues lo que expresa es que tenemos que mejorar los procedimientos de recolección pues como a ustedes les consta la mayoría de la gente que recogió firmas en nuestro caso eran voluntarios que lo hacían en sus tiempos libres regalando parte de su esfuerzo no solo en Santa Marta del Mandarina sino en el Caribe y en otras ciudades de Colombia yo estoy inmensamente agradecido porque si hoy estoy aquí ante ustedes no es por mi propio esfuerzo es por el esfuerzo colectivo esta candidatura se debe auténticamente a la gente se debe a cada uno de los que se levantó temprano o se acostó tarde visitando a sus vecinos o sus familiares o yéndose a otras ciudades a recoger firmas creyendo firmemente que podíamos por lo menos intentarlo y no dejarnos vencer en el intento en ese esfuerzo en ese intento son pocos los candidatos que ya hay y aún tomamos una decisión que no fue fácil hacer una coalición para una consulta para nosotros lo más rentable políticamente si hubiésemos hecho un cálculo personal era recoger las firmas y presentar nuestro nombre a la primera vuelta si inclusive da un anticipo millonario o multimillonario pero nos parecía que los que estamos por el cambio debíamos unirnos si verdaderamente estamos pensando en el pueblo y en la gente si lo que nos duele es la falta de oportunidades de la mayoría no podemos darnos el lujo que otra vez sigan gobernando lo mismo de siempre cuatro años más de manera que tenían que primar es el desprendimiento y si no lo escogíamos entre nosotros a través de un mecanismo de consulta entonces teníamos que ir a la comunidad a escogerlo a través del voto de la gente por eso envié una carta el 20 de diciembre a Sergio Fajardo Humberto de la Calla Clara López y a Gustavo Petro para que nos unieran y fuera el 11 de marzo el mecanismo para sellar esa unión a través del voto mayoritario de la gente por cualquiera de las opciones desafortunadamente solo aceptó esta invitación Clara López Gustavo Petro y finalmente Clara López se rendiró un día antes de la inscripción y se mantuvo Gustavo Petro de manera que fuimos los dos o su movimiento y el nuestro a inscribirnos él tiene un amplio trayectorio y recorrido en lo nacional nosotros tenemos un amplio trayectorio y recorrido en lo regional él representa por supuesto la política centralista porque ha hecho su vida en el centro yo represento una alternativa política de las regiones porque hemos hecho nuestra vida nuestro esfuerzo en esta lucha en una región muy difícil y compleja nosotros representamos resultados resultados concretos en la gestión pública él es una persona que ha dado lucha muy importante contra la politiquería la corrupción o la parapolítica nosotros representamos una voz de los jóvenes pues toda la vida he trabajado con los jóvenes como líder estudiantil en mi colegio en el liceo en la universidad o luego como rector consagrado a los jóvenes y luego como alcalde también promoviendo iniciativas para los niños y para los jóvenes incluyendo la universidad politécnica distrital los programas de educación superior y los respaldos a todas las iniciativas juveniles nosotros representamos a sectores populares que nos hemos hecho en los públicos con mucho esfuerzo para llegar a los distintos lugares donde hemos podido avanzar de suerte pues que escogimos estar en esa coalición mucho más allá del cálculo político individual mucho más allá de la vanidad de aparecer en la primera vuelta como tantos candidatos no importando el resultado que se fuera obteniendo empeñamos nuestra palabra que iríamos a una coalición y nos mantuvimos con el que finalmente quiso mantenerse el día anterior nos habían dicho se desarma la coalición pero dijimos estaremos desde las 7 de la mañana ahí firme para obrar nuestra palabra bueno ahora le quiero pedir a todos los costellos costellos a los caribeños a las personas de las regiones que voten por uno igual que ellos para ganar en esa consulta porque aunque es una consulta entre personas que tenemos una cordial relación inclusive unas fronteras de propuestas y temas que compartimos también tendremos y los vamos a expresar matices diferencias que por supuesto le permitirán a los colombianos escoger entre las dos opciones alternativas que hay en esta consulta una de las dos yo espero que sea la nuestra porque si escogen la número dos esta la de la símbolo de la paz y la de la de la victoria seguramente victoria es lo que tendrán los sectores populares las regiones los jóvenes y los pobres en Colombia para empezar a impulsar los cambios aplazados por décadas y tendremos un nuevo tiempo de prosperidad para todos